Comenzamos viendo el saludo del técnico Valencia con los jugadores de Alianza Lima él ha dirigido y ha jugado en Alianza y este primer balón es una pelota larguísima del bloque defensivo al ataque pero que Manco ya ha tomado un rebote ofensivo y tenía en menos de un minuto la primera posibilidad de gol Daniel, Alianza mantuvo la estructura pero me parece que se hizo muy fuerte por derecha con Manco, Guizazola y Costa Si es cierto, Manco comenzando como titular comenzó en una posición casi detrás de Preciado pero me parece que cuando recostó por la derecha y se complementó muy bien con Guizazola algo que en su momento hicieron muy bien en Aurich en aquel equipo del 2011 me parece que tuvimos los mejores momentos de Manco en el partido creo que Manco jugó bien hizo un mejor primer tiempo que el segundo pero fundamentalmente porque Guizazola lo hace mejor a Manco y creo que porque Manco lo hace mejor a Guizazola también sobre todo en la transición de defensa-ataque se complementan muy bien cuando vemos la distancia hay fuera de juego hay fuera de juego el jugador del Sport Guancayo 0,1 bien finito pero hay fuera de juego se complementan muy bien Daniel mira como pasa por ejemplo nuevamente por derecha Alianza tiene esa capacidad de haberle ganado constantemente la espalda a Chumpitas y le costó a Pfeiffer como también a Ever Chávez tratar de tener su penal numérica sobre estos dos jugadores de Alianza ahora hay momentos que también se acerca a Costa no es penal no no, no es penal se acerca a Costa se acerca también Preciado a intentar que esa sea la zona fuerte de ataque a que arma el triángulo bien Alianza que es lo que a nosotros nos gusta triangular por los lados y hacer esto y buscar luego el cambio de orientación es cierto que Alianza finalizó con balones aéreos para terminar en Preciado o en Míguez como en la jugada del gol pero no eran balones desde cualquier lugar eran jugadas primero bien armadas primero abrir la cancha darle amplitud para terminar por el centro el primer gol que visión de juego de Manco primero porque pierde el balón Huancayo ante la presión de Alianza después acá está Alianza con la pelota tiene mérito Costa en el presión Costa, claro va a presionar al jugador de Huancayo y un gran mérito por la visión de juego de Manco porque Manco ve la lectura de que estaban tomados en el área y busca al jugador que viene en zona de rebote que es Trujillo esto perjudica el juego de Alianza y perjudica el juego de Manco también la lesión de Guizazola no porque elice a un mal jugador sino que es un lateral de otras características es un lateral que sale menos es un lateral más defensivo que cumplió definitivamente pero que Manco no tuvo esa presencia para hacer superioridad es un buen aso qué buen gol de Alianza Daniel mucho participa Míguez como el primer pase del equipo y termina Míguez en el área mira cuántos jugadores de Alianza van llegando vemos cuatro jugadores que llegan con el centro de Landauri si el primer tiempo Alianza había progresado más y había tenido amplitud por derecha en el segundo tiempo quien se convierte en un jugador clave en Alianza mira, toques en primera también Costa es un muy buen toque en primera para Landauri que controla y después el control ejecuta este buen centro sale Alianza elaborando desde su zona defensiva poniéndola abajo es una jugada bien construida para el gol de Míguez que me parece termina siendo un jugador regular en el rendimiento en los 90 minutos pero creo que Manco hace unos muy buenos 45 Landauri hizo un gran segundo tiempo porque mete las dos asistencias mira acá Araujo como va a picar al primer palo y tiene un gran gesto técnico para cambiar la dirección de Dalón a mi me parece que Alianza si en el primer tiempo se hizo fuerte por derecha en el segundo se hizo fuerte por izquierda con Trujillo con Landauri el mismo Costa empezó a flotar del medio a la izquierda en el primer tiempo flotaba más del medio a la derecha me gustó la manera como propuso el juego Alianza agresivo tácticamente sumando volumen de ataque en su momento subiendo a los laterales para abrir la cancha y con esos medios externos que también marcaron un desequilibrio en el primer tiempo Manco en el segundo tiempo Landauri ante la debilidad que mostró hoy es por Huancayo estas son digamos estas son las aproximaciones de Huancayo al arco de Forsay básicamente en el último periodo del partido desde el ingreso de Perea hay algunas situaciones algunos remates sintió la ausencia de Blas López con el desktop con el INVESÍCIO y sincera